Enseguida volvemos ya con la transmisión del partido Buenísimo, más enseguida volvemos con el relato mío Y los comentarios del señor Adrián Rey en el campo de juego de la cenarista Noelia Huizo Ya volvemos Bárbaro, está bárbaro Desde la tierra del sol y del buen vino A mí me gusta el güey giraron Claro, claro, claro Pumeran es un programa didáctico Les enseño chicos, Orviler, Emanuel Orviler Pumeran, un programa sin fisuras Estaba todo muy bien encapsulado, no, mentira, mentira Un chiste, un chiste, un chiste Pumeran, donde la pantalla grande cabe en la pantalla chica Pumeran, donde un tropezón no es caída Acaricias la soledad Pumeran, por Canal 4 de Super Canal La llueve y sin mojar Igual sabes la ley del juego Ahí estamos viendo el saludo inicial Con los árbitros Marcos Fagioli En línea Samir Musi y Rodrigo Frigerio Ahí está Adrián Citor Bueno, arrancamos con el Tombita En el arco Andy Stoddard Tenemos línea de 4 con Dorca, Inocenti, Dona y Frustraglia En el medio campo Dona, Ferrari, Chirino y Vila Arriba, López y Portabela Y Alin arranca en el arco con Daguerre, Línea de 4, Caruín, Arrienti, Del Campo, Delgado En el medio campo, Espínola, Panuti, Juárez y Lucatelli Así es, ahí estamos viendo el inicio del partido Adiós la orden Marcos Fagioli Todo tuyo, Poldo Muchas gracias y mirá el Tombita como se vino Mirá el Tombita como se vino, señores Recupera a él Van a ir por el tiro libre Cambio de balón Ahí lo estamos viendo en pantalla ¿Quién es el que le va a pegar? Juan Pablo López le va a pegar a la pelota del rubio El alemán, el polaco López, López, como decías vos En los 10 de cada uno de los equipos Uno es Juan Pablo y el otro es José Luis Va, Juan Pablo López Centro al área Llega por atrás Gol Gol Lo hizo Ferrari y le empujó Vila Lindo gol Lindo gol Ale, Adriacito Bien, bien Porque nos sorprende a los 8 minutos de este primer tiempo Tempranero gol Desatención defensiva del equipo de All-In Un centro que cabecea a Dona No la alcanza a tocar Vila Es gol de, perdón, de Ferrari Le queda el número 2 Camiseta número 2 Ferrari Vila no alcanza a empujarla Saldrá al 70-75 Ahí está palabra Te veo espacio Tu mensaje al 70-75 El partido está ida y vuelta Ida y venida ¿Sí, Adriancito? Así es Por ahora nadie se hace dueño del balón Ni del partido Hay que esperar La tiene All-In Se viene All-In Quería hacer una play Pero no sale La tiene José Luis López Remata Hizo una de vole Hay tiro libre de Andy Hay tiro libre Vamos a ver si el conjunto De All-In Puede ubicarse en el campo Y empezar a manejar mejor los tiempos Espinola que la tiene Después de un remate Que había hecho Juárez Recupera la pelota Quieren abrir la pelota Para López López falta 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 del 4 Juegan tranquilos Los chicos Vamos a ver Centro al área Para que cabeceen los muchachos Pasa la pelota Andy Y se quedó Se quedó Andy Y no salió Adrián ¿Qué gol se acaba de perder? Jorge del Campo Fernando ¿Qué gol se acaba de perder? Le pasó por enfrente la pelota Ahí lo vemos en cámara Creo que Que la Mole Si no sabe bailar Menos se va Va a saber de fútbol Pero bueno Le damos el espacio Para que nos comente Es un personaje famoso Y a ver qué dice Se viene el huevo Se viene Agustín Agustín que le abre A ver Agustín A ver Agustín Otra vez córner Cómo corre Cómo corre Me hace por ahí Acordar a Rodrigo Palacio Tiene un aire A Rodrigo Palacio Tiene un aire A muchos De esos delanteros Que les gustaba escaparse Y mostrar Un Guillermo Barros Esqueloto Una velocidad Que tiene Viste que por ahí Te gana en velocidad Y te dice Me voy para allá Pues vos fijate No jugó Ha jugado por los dos costados Como jugaba Palacio Es privilegiado Se vendrá centro De Chirino Se viene Chirino Centro al área Uy Vendrá el empate A ver A ver Según 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 Está para pegarle Caposti Y sabe quién Y José Luis López Ha tenido nuestros primeros 40 minutos Va López Esto Floja Pelota Floja Para que Andy La agarre Y saque rápido Para que corra huevos Mirá los huevos Viste que es parecido a Palacio Mirá la quiso Mirá Y se te tocó Se viene Saca lateral Para Olin Tombita Uno Olin Cero Vamos a una pausa Y cuando volvamos Vamos a tener El resumen de este primer tiempo Y van a volver a vivir Ese lindo gol Que hizo Ferrari Vamos a una pausa En el Tombita Como en Olin De izquierda a derecha En su pantalla Ataca el Tombita Con casaca De New South Boys Y de derecha a izquierda Con casaca Naranja En Olin Con la camiseta Naranja Suplente Del Barcelona A ver Tiro de esquina Vamos a ver Cómo están los chicos De Olin Centro al área A Andy Se le escapa Prueba de recupera A Andy Agarra al arquero Pero no, no Se viene Se está viniendo Pablo Dona Paulito Dona Que se viene Pablo Dona Que abre para el medio Para López López Que tiene la pelota Se la pasa rápidamente Para Chirino Chirino que la tiene El Chiquitín El Benjamín Uuuu Le pegan a Chirino Sin pelota Le pegaron Para mí es tarjeta Para mí es tarjeta Esta noche Mirá Mirá la patadita Que le ponen Qué patadita Que le están pusiendo Ahí la tiene Sergio Lucero Sergio Lucero Sergio Lucero A ver Tic, 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 tic Recupera la pelota Y se viene Se está viniendo Balín A ver Están los hermanitos Chirino Se viene Ahí está Pelotazo Se va cerca del arco Adrián ¿Cómo ves estos primeros minutos De este segundo tiempo Adrián? Y ya hemos visto que Ya han transcurrido Un poco más de 10 minutos Sigue siendo flojo El partido Aunque Me quedo con Lo que hace el Tombita Que toca más la pelota Tiene más El balón Y sabe distribuirlo Se viene el huevo ¡Gol! ¡Gol! De Agustín Qué lindo gol Ganó en velocidad Cruzó la pelota El arquero no llegó Porque ha metido más Y ha hecho más El muchacho que se deba Este segundo gol Aparte un golazo, ¿no? Qué lindo gol Ahí lo vemos Ganó en velocidad Y la cruzó Festejó a los muchachos Y se los dedicó a ellos ¡Hacha! Y bueno, hoy Capaz que no lo damos Al premio Hacha Porque Los muchachos Se están portando bien Para que se viene 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 Ahí la tiene Chirino Chirino que peleaba la pelota Y se le iba Agustín Hasta el momento Ya tiene el mago Ferrari El premio Gandhi Y el Esa fue la pelota más dura Esta noche A la 0-0 Revivís el partido Que va a ganar Centro al área Y no pudo Que estás viviendo ahora Entre el Tomita 2 O el en 0 Y el martes A las 22.30 Conducción de Noelia La Tigresa Huizo Resumen de la Copa Te veo Torneo Cup 2010 Es toda Y es todo el Tomas Es todo el Tomita Este segundo tiempo Ha sido amplio Dominador Fijate que la pelota Está en campo de ellos Para que se viene Centro al área Para el huevo Pero no llega Portabela El huevo Media vuelta Rebota la pelota Tiro de esquina Para el Tomita Adrián Que gol que se perdieron Se demoraron Es por lo que Están tranquilos Ya juegan Con el balón Tranquilamente Se perdió el tercer El Tomita Ya era partido Más que liquidado En el área Está esperando Agustín Está esperando Inocente Está esperando Recién ingresado Foix Vamos a ver De quien es el centro El 4-4 Esta Ferrari Lo vemos en pantalla Centro al área Gol 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 Ahí está el gol Adriáncito Revivilo Lindo gol Adrián Muy lindo gol El partido va 3-0 Adrián Mago Y el premio Gandhi Y esta fecha Se nos complica Buscar el premio A Chita Para que se viene el centro Ay se entorpe Se entorpecieron entre ellos Penal Adrián Penal ¿Te pareció penal? No No voy a necesitar De la repe Me parece que Compró con el grito El número 2 Me parece No quiero adelantarme Se entorpecieron entre Andy Y Prieto No sé si fue penal A ver Seguiré ¡Andy! ¡Andy! ¡Qué grande Andy, querido! Se le cerró el arco nomás Al equipo de Olin Lo sigue poniendo como uno De los mejores arqueros Del torneo Con una manita Con una manito A ver Increíble Increíble Finalizó el partido Adrián Terminó el partido Ganó Elton Vista 3 a 0 La figura Agustín Vila El premio a Gandhi Para él Para Andy Stork Hay Dinner Olin